... Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Reciente, puedo escuchar, acaba de terminar la presentación del lanzamiento del septiembre musical con la banda sinfónica de la provincia a cargo del maestro Álvaro García. Vamos a esperar ahora para escuchar la palabra del presidente del ente de cultura de la provincia que nos va a detallar un poco de esta edición número 62 del septiembre musical un festival artístico internacional permanente que se realiza en Tucumán desde 1960 que está organizado por el gobierno a través del ente de cultura. Vamos a ver ahí si podemos hablar con el presidente Martín Ruiz Torres porque está siendo saludado, acaba de tocar la banda, estuvimos muy contentos escuchando, observando no sabés lo que fue, pasar de la manifestación de los taxistas, Caro, y todo el ruido de los fuetes, de las bombas estruendo, a el placer de escuchar la banda sinfónica. Así que vamos a ver ahora si podemos hablar con el presidente del ente de cultura. Exactamente, porque va a haber artistas de renombre impresionantes que van a estar. Por ejemplo, mirá, Lito Nevia, La Camerata Bariloche, el pianista Goran Filipek, Rally Barrio Nuevo. Ahí está, mirá, el presidente del ente. Justo lo vamos a saludar. Presidente, buenos días. Estamos en vivo para la Gaceta, queríamos que nos cuente. Sabemos que es un momento en el que está siendo saludado por todo el mundo, pero ¿qué se viene a partir del primero de septiembre? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, un septiembre musical, como habrán visto, un septiembre distinto, un septiembre que no tan solo va a estar acá en el Teatro San Martín o en los Teatros de la Capital, sino que vamos a tener nueve subsedes en todo el interior de la provincia. Queremos garantizar que la cultura llegue a cada uno de los rincones de la provincia. Bueno, y eso es un trabajo que hemos hecho en forma conjunta con el Ente de Cultura, con el Consejo Provincial de Cultura, que es un ente, un organismo colegiado que representa a todos los sectores de cultura de toda la provincia y con el Ministerio del Interior. Y bueno, este es el resultado, un resultado amplio, inclusivo, y lo estamos viendo ahora en esta sala. Después de dos años, no hay restricciones prácticamente para las actividades artísticas. ¿Se siente también ese retorno a la presencialidad completamente plena o no? Sí, mira, yo lo noto, lo noto en las salas que están llenas. Cada una de las actividades que hicimos nosotros está en las salas llenas. Desde Mateo a Hotel Capricornio, hace poquito pusimos acá en este teatro Don Quijote con música de Mincus. Y realmente hemos tenido que hacer tres funciones más porque las salas estaban llenas y quedaba la gente afuera. Y eso te da la idea de que la gente quiere volver a las salas, quiere encontrarse con sus artistas. ¿Qué artistas van a estar en esta edición? Bueno, esto va a haber, como te digo, 3.000 artistas tucumanos, va a haber artistas internacionales, va a haber artistas que son nacionales, va a estar la Camerata Bariloche, que va a interpretar las cuatro estaciones de Vivaldi y de Piazzolla, va a estar Lito Nevia, va a estar la banda sinfónica de la provincia en las plazas, va a estar la orquesta, vamos a tener una ópera, como pocos teatros en el mundo pueden tenerlo, la vamos a tener aquí en Tucumán. Así que creo que es un momento de sentirnos orgullosos por todo lo que hacemos en Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del presidente del Ente de Cultura, entonces, adelantándonos todo lo que va a ser este septiembre musical, que va a arrancar el 1 de septiembre y se va a extender hasta el 2 de octubre. Va a contar con la presencia de más de 3.200 artistas caros, 250 grupos locales, nacionales e internacionales de todos los géneros, en lo que él decía, 42 escenarios en diferentes puntos de la provincia. Te decía, Lito Nevia, la Camerata Bariloche, el pianista Goran Filipek, Rally Barrio Nuevo, Gladys, la Bomba Tucumana, Los Raviolis, La Vuelta del Misty Soul Joy, Shows de Plazoleta All Stars, Paladrar Fino, Los Peces Gordos, entre otros artistas que van a participar de este Festival Internacional de Música en la edición número 62. Aquí ya se empieza a retirar la banda sinfónica de la provincia, este es el Teatro San Martín, el tránsito afuera ya se ha liberado porque los taxistas se han retirado y los presentes. Aquí se van todos sonriendo, se nota un muy buen clima, mucha alegría por el retorno sobre todo de este festival con la posibilidad de contar, obviamente con barrijos todavía, pero la presencia sería prena, mucha gente en el teatro y se disfruta obviamente de otra manera el arte. Me encantó Matías, excelente. Bueno, el anticipo entonces del septiembre musical para disfrutar.